¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Soscríbete! ¡Nos no se puedeeven! ¡Suscríbete! 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 el día. ¿Dónde empezamos? Tiene un localizador, pero actúa de manera imprevisible. Quizá intente bloquearme. ¿Qué? Vale, vamos a buscarlo. Busco su baliza de transmisión. Eso nos ayudará a localizarlo. Johnny 5 nunca ha salido solo antes. ¿Johnny 5? Tienes buen gusto para las peles. No desmontar. No puedes trabajar en robótica sin armar a los clásicos, pero su nombre real es NS245. ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Vamos! Da unas vueltas a ver si lo veo. ¿Estará jugando con nosotros? Porque no lo veo. Sigamos. Johnny 5 está programado para aprender, como nosotros. ¿Un sistema nervioso biológico? Esa es la siguiente generación de IA, ¿no? Veo que sabes de robots. Sí, algo sé del tema. ¿Y por qué conduces un taxi? Es como yo aprendo. Bien dicho. Bien dicho. Conduce por esta zona. ¡Cachis! No está aquí. Vayamos a otro sitio. Guay. Pues dime, ¿está vivo, número 5? Aprende solo, pero no. Una pena. Pero su programación se orienta a metas. Así que igual ha decidido que su meta es irse de turismo. ¿Él solo? ¡Tranquilidad! Johnny 5, ¿dónde estás? ¡Lo tenemos! ¡No te pienso! ¡Madre mía! La calzada está... ¡Lo tenemos! ¡Fantástico! Y antes de que pudiera unirse a los locos... Nunca mencionamos la secuela. Perdón. ¿Es el nuevo centro de salud mental? Ven, nos reunimos. Porque queremos conocerte. ¡Los locos se acojonan! ¡Los locos se empitonan! ¡Los locos mangonean tus bolas a Plutón! Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Jasmine. Muy bien, Jasmine. ¿Qué me cuentas? Verás, he leído que al lavar la ropa... Ya sabes que, al usar la lavadora, consumimos un montón de agua, ¿no? Cierto. Vale, pues... He pensado que podríamos lavar la ropa todos juntos. ¿Juntos? ¿Quiénes? En vez de usar cada uno su lavadora... ¡Ah! ¡Ah! ¡No!